Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Wasteland 3, vamos a seguir dándole cañita, estamos todavía en bizarro, que parece ser que va a ser una zona que nos va a dar mucho de sí, pero podemos irnos ya si queremos, lo que pasa que irnos ya de una zona que quizás nos dé más nivel y más loot y más habilidades y más mierdas, pues no será buena idea, además tenemos misiones todavía ahí. Lo que pasa que también es verdad que como la dificultad del juego es tan alta, quiero mantener esa dificultad, quiero que sea así, entonces irme siempre cuando sea el nivel propio, en plan si la misión es 11 yo me voy al 10 o al 11, perfecto, pero de momento estoy haciendo misiones de menos nivel y bueno, algunas me están resultando difíciles, otras no, también hay que decirlo. Por ejemplo, esta última de los payasos que hemos hecho ha sido complicada, de hecho vosotros solo habéis visto el combate en el que he ganado, pero repetí ese combate 4 veces, el del último vídeo, unas 4 veces porque me partí la cara, lo que pasa es que claro que si lo hago 4 veces me sale un vídeo de una hora y media a lo mejor, entonces lo edito, quito todas las veces que he hecho trice y solo veis el bueno. Bueno, pero sí, el juego me está resultando complicado, esta misión, si os dais cuenta, tampoco era tanto nivel y sin embargo era jodido, entonces igual si me voy con nivel 10-11 a la misión esa, me parten la puta cara, quién sabe, no lo sé, pero bueno, en fin, no estamos mal del todo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho que el juego sea difícil, vale, esto es lo de... tíos, tengo que conseguir encontrar... ¿Dónde están los putos mercaderes de mierda esos? Dame un segundo, vamos a ver, jota. Esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Señores de la guerra, libera a explosivo acorazado, el prisionero, no seas mi vecino, reúnete con un grosso igual, aparte de salud, justicia, alerta por radiación, no, invitación, ve a Bizarro, enfréntate a los humanos contrabandistas, pero es que no consigo encontrarlos, tío. Humanos contrabandistas, estamos en Bizarro, ¿dónde están? Ni pude idea, voy a hablar con estos, aquí había antes uno, si ya no están, aquí. Larry seis dedos, serán estos a lo mejor. ¿Cómo están los perros? El nombre es Sixfinger Larry, Hunter, aunque parece que me encontré a mi pluma de huevos. Hostia, el pájaro. ¿El loro para la china está a la venta? ¿Por qué se llama... queremos comprar a Poli? Uh, ¿el Poli este? Cuidado, 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 prepárate para tu funeral, dicen que es... es como Sixf, ¿no? De hija de puta. A ver, imagino que irá con el canto animal. Hostia, en cuanto Larry le acerca a la cara, Poli le muerde fuertemente la nariz. ¿Cómo habla el pájaro, chaval? Imagino que necesitaré mucho. Eres un capullo miserable, ¿verdad? ¿Cómo puede hablar un loro así, loco? Hijo de puta, el loro. Atacar a Poli. Creemos que el mundo será un lugar mejor sin ti. No, hombre, no. ¿No serías más feliz viajando por todo Colorado y amargando la vida a todo el mundo? Me he convencido. ¿200 dólares? Uh, mira, puedo hacer susurrador de animales 7, pero no puedo. Igual eres demasiado capullo, Poli. Venga, 200 dólares. Son 200, gente, eso no es nada. Vale. Puto loro, tío. Vale, ¿y ahora qué? Ah, me sigue. Evasión 5. Ah, qué putada se lo ha dado con quien ha hablado. No, 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 no. Cargamos, ¿no, gente? Claro, es con el que habla. Esto me vendría que te cagas para Revenant. Porque él va a full evasión. Entonces, imagínate que el loro va con él todo el rato. Imagino que el Poli este hay que cuidarlo bien porque si no se muere, ¿sabes? Nos lo ha dado con quien hemos hablado, creo. Qué putada, tío. No lo sabía. Joder, es que hay muchas cosas en este juego que tenemos que descubrir. Pero, por ejemplo, sin susurrador de animales puedes conseguir este tío para otro compañero. Que eso es muy interesante. Si pudiésemos conseguir un animal, un pet o algo para todos los compañeros, el combate resultaría mucho más fácil, claro. Porque no solo tienes un bicho que te da estadísticas, que eso ya es algo bueno. Sino que tienes un bicho que es capaz de atacar y, sobre todo, teniendo en cuenta la dificultad de recibir daño. Entonces, me parece bastante curioso esto, ¿eh? Joder, macho. Las cargas de este juego, lo siento, gente, pero cuando cargas una partida, pues te comes esta mierda que es una carga tras otra. Ya os dije que esto lo deberían de cambiar. De hacer las cargas, como sea, menos grandes y, sobre todo, que te dejen ir al sitio al que quieres ir del tirón. Porque es ridículo que yo quiera ir a un sitio y me tenga que comer dos cargas, ¿sabes? Vas directamente al que quieres y a tomar por culo, tío. Te salga como un mapa y quieres ir aquí y ya solo te comes una. Que te pegas un minuto, literal, entre dos cargas, ¿eh? Vale, a ver. El poli de los huevos. Ven para acá. Vamos a hablar rápido ahora con él, ¿vale? A ver, es este el personaje que tenemos que hablar. 100% seguro. Venid todos aquí. Por si acaso. A ver si va a ser random o algo. Vale. Ahí estamos. Cinco de evasión, chicos. ¿Cuánta vida tiene el pollo este? Ah, no, no, no ataca. Vale. Vale, vale, vale. El gran Gurm. Había un tío que se llamaba así. Y hemos matado. Ah, este tío estaba junto al payaso y le matamos. ¿O será que los gran Gurm hay muchos? ¿Está detrás de ti? ¿Por qué no...? ¿Queréis conocer vuestro futuro? A ver, háblanos de nuestro futuro. Payasos. Estás ready, me ha dicho, ¿eh? Venga, va. Vale, ya está. ¿Use color es el azul? Pues es el color que menos me gusta. Porque el azul y el verde no me gustan nada. Ese no es el color. Ah. Vale, el rojo es uno de mis colores favoritos. Y el negro también. No se te da muy bien esto. Hostia, este es gilipollas. Árboles verdes. ¡Que no! No es nuestra culpa, dice. El patriarca lo prometió recursos para salvar a nuestro compañero de Arizona. Ah, el más noble de sentimientos. La imagen empieza a crecer más claramente. Ahora, tengo que saber, ¿por qué propósito has venido a la bazaar? Le voy a venir para intentar resolver un asunto con los refugiados. Esto es una gilipollas. Esto es una gilipollas. ¡Suscríbete al momento! ¡Ah, sí! Una visión se vuelve más clara ahora. Ahora puedo claramente ver a ti, standing before a red balloon. El balloon red balloon burst without warning and you stand covered in red blood. ¡Suscríbete al blog! ¡Suscríbete al blog! ¡Suscríbete al blog! roja averiguaré para qué es esa llave para qué es esta llave el gran lugar tiene la mirada perdida y canta bajito en su idioma desconocida no parece dispuesto a responder a vuestra pregunta nos ha dado una llave voy a tener que hablar con todo el mundo tío ah hi hey there hi yeah i'm paris trying to get into the bizarre to sell my dyes same as you i imagine the getting into the bizarre part not the dyes unless you do dyes which is totally cool by me if you do hi refugees don't know about that i mean everyone here looks like they're refugees have you seen us it's cold here try ananda he's this really well-dressed guy comes out here a lot preaching waistcoats or something he knows everybody es este no conoce a todo el mundo ha dicho a ver ante nosotros se encuentra un hombre vestido con un traje impecable y bien cuidado cuando se acercáis se hace una reverencia sin dilación empieza a soltar un discurso que ha memorizado misión completada toc toc hemos completado misión no this the bizarre can be found out there by layers of snow access is restricted to the base de entrada ya lo tenemos a lo mejor es por algo que hemos hecho donde los payasos you can purchase an entrance pass at the door from our esteemed host the monster army the monster army or if you lack the funds simply find an established merchant to vouch for you y eres tú no porque vamos a querer entrar en bizarro everyone goes in for their own reasons but looking at you i'm guessing you are the exploring sword yes the bizarre is replete in merchants of all kinds selling weapons and armor you could not possibly get anywhere else up the ramp you'll find the door to the bazaar covered by a vehicle my name is ananda raven dronoff manorite missionary merchant and your humble servant i was assigned to answer any questions you may have felicitations estamos buscando a quienes han estado colando refugiados en colorado sprint sabes dónde están he dicho esto a ver si fuese una persona menos discreta os sugeriría que condujerais hasta el viejo aparcamiento por la carretera que va al norte quien sabe puede caer allí después pero entonces me tengo que ir es simple ya tengo el paso de entrada y que por just one at the door or find in the staff have an exquisite day vale y me vas a vender algo o no que tienes a la venta que tiene vale vale pues a ver no voy a comprar nada realmente todo esto eh mira trueque y percepción podríamos llevarnos esto no vale mucho y se lo podemos poner a alguno de los que no tenga nada a ver y así tened en cuenta que el trueque entra con cualquier personaje voy a ponersela esta mismo quien era el que tenía trueque de todos estos alguien tenía eh un poco aunque sea esta precisamente perfecto mejor vale eh le quito la pistola esa que no se nota que vale vale a ver hemos conseguido el pase y hemos hecho esto el tema es se nos ha actualizado la misión misión secundaria sigue sigue ay nos daba un monóculo y lo he comprado según ananda ravinderanz si que se ha actualizado eh puede que los contrapartistas se oculten cerca de un viejo aparcamiento ananda nos ha sugerido que sigamos la carretera que va a dirección norte desde la entrada de bizarro claro pero ah esto puede ser no tendría que salir fuera con el coche no vamos vamos a echar un vistazo que por aquí no hemos ido todavía claro es que como tenga que echar un vistazo estando fuera entrando en bizarro no tiene mucho sentido coño mira el de la radio por cierto ya esta eso es que ya tengo las armas ya tengo la munición vale perfecto nos hemos pasado o que? ah es que no es por aquí es por aquí el norte es este todo esto ya lo hemos medio hecho por aquí había una cosa que no conseguí abrir porque no veía el que era voy a guardar partida estos son no? vale vosotros es lo que me habéis estado colando refugiados en colorado estamos metiendo informes sobre una operación de tráfico de personas de esta zona resistencia 4 resistencia 4 somos los rangers y el patriarca nos ha dado autoridad para ir donde nos de la gana ahora déjate gilipolleces e identifícate bien esta era la misión bien esta era la misión y no estoy negociando así que si te vienes más cerca esto es una lucha esta es una lucha estén directamente vale pues veo que acercarse puede ser un problema vamos a ver pero que otra cosa nos queda estoy viendo y no hay ninguna otra zona por la que podamos ir de hecho no creo que ahí empiece el tiroteo hasta que yo empiece a disparar ¿no? tiene dos torretas ¿eh gente? tengo que enviarlo a ti toma mucho de acusión o una mierda de estupidez para ignorar mis noticias y viajar a mi cama que cuida con este desafortunadamente para ti tengo las ventajas de números y el alto grado es todo con las ventajas de números y el alto grado vamos a hacer esto chicos sabes lo que hacer primero el misilaco vamos a hacer esto 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 me pongo aquí en el medio para traer un poquito la atención vale el tema es ¿dónde meto atar ya, tío? no lo sé la voy a poner también aquí venga vamos a ver qué tal lo malo es que solo se llevan un tiro, tío con las mierdas me gustaría que se llevasen varios más todos los puntos de acción que tengas, claro vale torreta torreta falla están todos muy juntos ahí una granada bien joder que me revientan tú vale vale estamos guay, eh vale a ver voy a tirar aquí creo que es mejor porque llega con el barril a los otros pega a todos los demás me deja la cobertura que lo necesito vale aguanta ahí no te muevas que tú eres nuestro tanque y con esta que dispara todo lo que puedas este tío 63 igual es mala idea, eh dispararle todo a este vale, sí tira otro aquí se queda uno, tío vale los francos a la torreta, tío es que no me he quedado bueno, espérate no tengo tengo este que voy a usar el tiro porque si no bien cojonudo maravilloso estamos fine me queda una torreta que tengo ahí un tiro a 95 este para quitármelo ya encima me lo voy a quitar encima yo creo cojonudo y me queda el del marshal me voy a quedar aquí voy a poner esto vale el ataque de mortero hay que irse de ahí hay que irse hay que ir todos hostia granada criogénica putada, eh me congela bueno, a todos qué buen combo han hecho vale Tarya está muerta yo creo que mejor ni moverla de ahí porque está muertísima ya te lo digo este sí le podemos mover Tarya va a morir casi seguro entonces podríamos usar su 7 de PA para matar es que va a morir bueno, espérate nada, va a morir seguro luego la revivo vale shift se tiene que ir de aquí también 67 95 vamos a matar al bow este este es el boss retrasado ponte aquí a ver si puede Sith venir no, no puede vamos, pues que baje todo lo que pueda a ver si la salvo y esta está aquí lo malo va a ser este hijo de puta me va a joder 49 creo que aquí llegaba ahí está a mí la bomba hay que coger el loot ya que estoy que valga para algo let's go bueno, cae la bomba y me mata ahí estaba claro pero he salvado a los demás ahora intento revivir ha estado bien me he cargado el boss solo ha muerto tal ya bueno, solo ala, 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 ala vamos a ver joder, macho de verdad, eh vale, otro menos tengo otro turno para salvar a esta voy a poner aquí el puto media y dispararlo es que me da igual tengo que salvarle luego matar a alguien y salvarlo y estos no tienen puntería joder, seguramente bueno, pero no dispara si se cura y se mueve si, dispara le sobra le sobra para todo vale, a ver tú, vete para arriba corriendo, echando hostias te quiero aquí te quiero aquí para darle la lata a estos tíos y que se centren en mí bien, perfecto tenemos 39 78 38 38 vale, a ver tú levanta si suena la flauta pues suena la flauta tío toma, suena la flauta ah, suena la flauta sí señor vale, marcial levanta ni tan mal ha sonado la flauta pero bien sonada esta tía yo creo que la van a reventar la verdad bueno, pero nos da un poco igual es por no gastar las jeringuillas a esta también nos da igual un poco todo si nos tiran un misil nos movemos y ya está ya no están los tíos para tirarme se van a centrar en este así que tampoco es malo vale os voy a dar la tabarra pero bien, cracks boom, bitch vale, no lo he hecho mucho recarga ahí, el puto me dio no da igual vale, tengo que recargar los snipers acercarme me voy a acercar con todos me da un poco igual la verdad de hecho es que creo que no le van a hacer nada porque tiene sentido ¿sabes? y si las matan no pasa nada porque como os digo muy bien a ver que hacen misil ahí estamos eso lo tenía claro y estos son los que van a matar seguramente a ver vale, perfecto vale, cojonego lo que queríamos lo ha hecho que es tirarnos el puto misil de mierda ese a ver 2, 1, 1, 1 2, 2, 2, 2, 2, 2 vale voy a recargar y me quedo aquí en el medio hay que irse que ahí viene el misil y aquí me lo habéis puesto muy fácil ahora te va a ir por culo todo el mundo ah, no tenía más balas no había caído en eso vale vámonos y vámonos con esta resucitamos vale y que me vuelvan a disparar me da igual es que ya sé que no me van a matar a nadie definitivo por lo tanto ya juego con eso después de esta misión vamos al médico ¿sabes? no es preocupante vaya el tema es matarlos a todos ya de una puta vez eso, eso dispara que tiene armadura vale vale se han cargado al otro ¡pum! ¡pum! ¡hola! y ahora sí ahora sí bueno, no voy a hacer tanto daño ya, me voy a sacar el arma ok me han dado tiro de suerte tomado voy a hacer lo Google no se A ver qué pasa Y adiós ¿Quién queda? Este Let's go Vale, ya está hecha la misión, gente Joder, ha costado, ¿eh? Me cago en su puta madre, ¿eh? Ha hecho unos cuantos intentos, ¿eh? Era difícil Nos pillaban ahí muy jodidos En esa zona Vale, tienen un montón de mierda Vamos a recogerlo todo Y tienen una... Alguien encerrado No sé dónde Supongo que son los refugiados A los que se refiere Con los que estaban metiendo Y esta es la misión Que nos pidió El otro tío Vale, perfecto Hostia Casco Ha salido como que Ha salido lo de la suerte Eh... Una cara como la tuya No necesita protección Plendaje 4 Bueno, no está mal Mucho dinero, ¿eh? 400 Ojo, una Magnum Tomadura entera Vámonos A ver, no voy a gastar curación Porque me voy a curar En el doctor seguramente luego Su puta madre Que había que liar, tú Somos los Rangers Nos enviaron aquí Para negociar Los contrabantistas Pero nos atacaron Esos smugglers Fueron bastardos Ellos tomaron Todo lo que tuvimos Porque sabían Que éramos desesperados Mamá Cotter Sigue todo Ella se arregló Para los smugglers Para nos pegar aquí Y nos descargar En la ciudad Ella iba a nos encontrar En la puerta Y nos encontrar Puedes y comida Somos refugiados Cada uno de nosotros Haciendo de nuestra tierra Por las gangas de Planes Ahora nos quedamos aquí No hay comida Pero probablemente Seguiremos antes Deberíamos Necesitamos transporte A Colorado Springs O sea, estamos muertos ¿Cómo podemos ayudarnos? Necesitamos encontrar Alguien que pueda Cargar a todos Nosotros a la ciudad Y pronto No nos vamos a durar Aquí ¿A la ciudad? Ay Daisy Va a encantar Eso He oído Que los caravanes Estaban en la bazaar Tal vez Uno de ellos Podríamos ayudarnos Pero el armón de monstruo No nos dejará En la bazaar Y no tenemos Mucho dinero Para pagar Para transporte Veremos si encontramos Alguien que pueda Ayudarles en bizarro No es problema Adiós Bueno, sí Estaremos ahí Vale, se actualiza la misión Hombre, le hemos hecho Un favor al tío Ese de los payasos Igual ese, ¿no? Que supone que es Uno de los De los que manda aquí Vamos, digo yo No sé Esto lo hemos hecho Todo ya, ¿no? No sé Vámonos Me ha costado Esta puta misión De mierda Vámonos ¿Quién podría ser? Vale, lo primero Vamos a hablar Con el tío De la Del traje Yo creo que ese Es el que más Nos puede indicar Ahora No veáis lo que cuesta Ya esta dificultad, ¿eh, gente? Madre mía A ver Buscamos a un maestro de caravana ¿Hay alguno por aquí? He sacado una nueva armadura Algún arma, ¿no? A ver Armas hemos sacado Estas metralletas Rifles de asalto Los piolet Que son armas blancas Golpetazo ¿Cuánto cuesta? Dar un piolet El PA Es que parece una puta mierda Pero igual cuesta poco, ¿eh? Y nada más, ¿no? Creo Y de armas hemos conseguido O sea, de armadura Hemos conseguido De armadura, perdón Bueno, hay alguna cosita aquí Que tiene buen blindaje Estos pantalones son buenos Porque me dan evasión Pero quizás necesite Ponerme estos Y estos se los di a otros De hecho, pega con mi armadura Blindaje, velocidad de combate Blindaje 3 Blindaje 4 4 Blindaje 3 4 Blindaje 4 5 3 Blindaje 6 Pero si tienes fuerza De hecho, es mejor No Vale, pues para este Y este Requiere fuerza 3 solamente Y da Joder, no hay nadie con fuerza 3 ¿En serio? Bueno, así está bien De todas maneras Y este de blindaje 3 Más evasión Igual sí que vale para alguien, ¿no? Para este, quizás Vale Eh... Vámonos Necesitamos el médico Y hablar con un tal Jones ¿Dónde era la puta entrada? Era aquí, ¿no? Era la caravana esta Que tenían que echarla para atrás Lo mejor es que me vas a hacer ir por la parte de atrás, loco Esto funcionaba ¿Toc? No me importa ¿No me importa How much territory We've lost There's only One way Inside the mall As long as we control It Buchanan Can't touch Us He can sit Out there With his army And pounce Snow For all I care All we gotta do Is hold out The lamb And the wolf Got different Needs Sooner Or later Buchanan Loco, si entré antes, dejadme entrar Es que claro, como antes salimos Vale, aquí, ahora Nos metemos el doctor, hablamos con A lo mejor el Jones, es el caravanero Si lo encontramos, y que ayuda a esta gente Pero yo diría que ya hemos acabado En esta ciudad Luego habría que Irse ya por Ángela Death, o qué El nivel lo tenemos ya, gente Y no se me ocurre otra misión Que podamos hacer ahora mismo, ¿no? Estoy pensando, pero bueno Además, el del Bueno, claro, tengo que volver A donde estaba El tío ese que nos dio la misión esta Para que nos dé los mecánicos Para la base Que eso es importantísimo Vale Hay que encontrar un tal Jones Este Voy a curarme Que por cierto, el tío ese dejó de seguirnos El que salvamos aquí, ¿lo recordáis? El que hablaba Raro, tío Jones, amigo Con feo de acercados a los ojos del hombre Repasa los movimientos del equipo Como si intentara averiguar Si eso es una amenaza o no Se relaja tras uno existente Y se toca la ala del sombrero Mientras se asiente levemente Nos vendría en vuestra ayuda Hay un grupo de refugiados arriba Que necesita ir hasta con la ala del primo 300 dólares Joder Lameculos, tío Y no tengo Vale Creo que puedo ponerle lameculos a este Espera Lameculos A tomar por culo No, era 7 Su puta madre Va, da igual Tengo un poco de dinero Ya está Tengo una charla con Mama Cotter ¿Y dónde coño está Mama Cotter? Si no la conozco Ni pude idea ¿Dónde coño está Mama Cotter? Bueno, gente Yo creo que me voy a quedar ya aquí ¿Vale? Que estamos fine Estamos avanzando Estamos ahora mismo En nivel 11 con este 10 Y mira que este tiene la mierda Este de ganar experiencia Ah, no, era lo otro ¿Quién es el que tiene la experiencia? Bah, no me acuerdo Bueno, atributos Vamos a ver Gente A partir de ahora ¿Qué hacemos? Porque tenemos conocimiento al máximo Inteligencia al máximo Supongo que la suerte, ¿no? O la coordinación Quizás la coordinación Pero por mucha coordinación que tengamos Nunca vamos a disparar mucho La suerte Podrá Tener más perforación Y que a veces nos pasen cosillas chulas Velocidad de combate Iniciativa Carisma Tasa de impacto Sube Que no es mala idea Y más experiencia Fuerza Ah, no Voy a ir a suerte Voy a ir a suerte A partir de ahora Que la suerte sea conmigo Vale 6 Del tirón Hay que empezar a subirlo El resto me lo voy a guardar Let's go Inteligencia al máximo Habilidades Cosas frikis Armas pequeñas Reparación de tostadas Cosas frikis Y... Modificación de armas Luego ya le pondré otra ¿Quién más ha subido? Esta Estamos bastante bien De dos maneras Vale, atributos Conocimiento Habilidades Apertura Voy a guardarlo para apertura Ventaja Ya teníamos esto Nos ponemos el blindaje Para hacerla más tanque Tiene un 5 probabilidad Que te revienten la cara Hay un 5 probabilidades De que De aplicar Y otro de que no Bueno, esto es una movida Que flipas La ráfaga de portero Ya me la he puesto Voy a poner esto, tío Que cuando me salta La mierda esa De que me prendo fuego Me jodo un montón Entonces por lo menos Sé que no me va a reventar Bueno chicos Pues lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta prontito Chao, chao Y nos vemos en el siguiente vídeo